El costo del dinero es determinante para el crecimiento económico. La competitividad de una economía dolarizada no sólo radica en los costos tributarios, tramitológicos y laborales o en la corrupción que la cargó. A 20 años de la dolarización surgida del nuevo manejo bancario, ahora tenemos una banca sólida y prudente, pero con costos que no se ajustan a un país sin inflación. Julio José Prado, Presidente Ejecutivo de Asobanca, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Después del colapso bancario, la banca sobreviviente se hizo más prudente y ahora es sólida. Tanto que ya no van al Banco Central como iban antes a pedir dinero, sino que el Banco Central abusivamente toma los dólares de las reservas de los bancos depositadas en el central. ¿Esta solidez a qué se debe? ¿A que después del colapso el costo de los servicios bancarios se volvió un ingreso básico para la banca? Alfredo, pasamos del año 99 en el cual teníamos 42 bancos al año 2019 que tuvimos 24 bancos. Una banca muy sólida, estable, que ha aprendido las lecciones del año 1999 y que ha depurado incluso sus filas y ha hecho una especie de autorregulación. Es conocido por todos que mientras peor se comportaba el gobierno anterior del punto de vista de manejo económico, de déficit fiscal, más prudente se volvió la banca privada en los últimos 10 años. Tanto así que en el año 2015-2016 la banca logró capear una caída muy fuerte de depósitos que se produjo por la inestabilidad económica y la falta de reservas internacionales justo en el momento en el cual el gobierno le metía la mano al IES y le metía la mano al Banco Central. Eso fue reconocido por las autoridades económicas actuales y por los propios multilaterales. El rol de la banca y la economía 20 años después de la dolarización es de estabilización y de confianza. Pero claramente, Alfredo, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir desarrollándonos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años. Y quizás, Alfredo, para iniciar, digamos, lo que está pasando en el presente, que es lo más relevante, tengo buenas noticias. A pesar del año complicado que vivimos en el año 2019 en lo político, en lo económico, en lo social, la banca logró revertir una tendencia de decrecimiento de depósitos en la cual iniciamos el año 2019, enero 2019, con una tasa de crecimiento de depósitos solamente del 2% y si no se cambiaba esa tendencia, hubiésemos terminado con un menos 5% de crecimiento de depósitos. Logramos revertir esto y terminamos a diciembre de 2019 con una tasa de crecimiento de depósitos del 8,5%, lo cual nos ha permitido entregar también crédito productivo en un nivel histórico récord. El saldo de crédito está en 30 mil millones de dólares, son 7 mil, perdón, 2 mil 700 millones de dólares adicionales de lo que tuvimos en el 2018. Ese es el rol de la banca actual, Alfredo. Con el presidente Correa, el mercado se volvió regulado, pero de tal forma que a los usuarios da la impresión que el gobierno se volvió socio de los bancos a través de un régimen tributario asfixiante que pone un dique a la bancarización, haciendo que los pobres huyan de ella. ¿Cuál es el nivel de la carga tributaria de los bancos? ¿Es igual a los otros sectores? ¿Qué productos nuevos ofrecen para bancarizar? Alfredo, el gobierno anterior no se volvió de ninguna forma un socio de la banca, más bien quiso destruir, minamizar la banca privada, y eso se refleja en todas las series de regulaciones muy malas que se introdujeron durante la década anterior y que lo que hicieron es alejarnos de todos los estándares internacionales. Vuelvo a darle una cifra y en este caso quisiera mencionar, ponerle incluso un gráfico, si me permite, para presentarle lo que pasó con la rentabilidad en uno de los momentos más complejos que tuvimos, que fue el año 2015-2016. Quiero que nos enfoquemos en esta zona del gráfico, por favor. Ahí tuvimos un nivel de rentabilidad de ROE, bajo el gobierno anterior, que llegó al 5%. Este fue el nivel de rentabilidad más bajo de toda América Latina. Un sistema bancario tiene que tener niveles de rentabilidad que estén en los que hemos logrado actualmente, que son niveles de alrededor del 13%, 13,5%, que si bien todavía están por abajo del promedio histórico y por abajo del promedio de América Latina, son niveles que finalmente permiten seguir avanzando y creciendo. Ahora, pero usted siempre habla del promedio de América Latina, pero es el Ecuador un país dolarizado, o sea que el promedio de la rentabilidad en dólares no es el mismo de la rentabilidad en pesos o en otra moneda. Alfredo, hay que comparar dos cosas. Una es la comparación correcta que yo le acabo de traer, ¿no es cierto? Hay que comparar con las mismas industrias en otros países para tener en términos relativos. Y el segundo elemento, totalmente de acuerdo con usted, hay que comparar con las industrias en el Ecuador, ¿no es cierto?, para saber si la rentabilidad de la banca está en línea con lo que está pasando con otras industrias. Si le parece, le voy a presentar otro gráfico. Este no es del año 2019, sino de lo que pasó con las utilidades durante el 2018, porque tiene toda la información de lo que pasó, ¿no es cierto?, con las industrias del Ecuador. Todavía no tenemos la información del año 2019 de cómo estuvieron las industrias. Y acá podemos ver, simplemente rápidamente, acá está la rentabilidad con la que vamos a cerrar el año 2018, ¿no es cierto?, que es lo que pasó en el 2018, de la banca, 24 bancos, 13,6% de rentabilidad, que está en el medio de otros sectores productivos. ¿Cuál es el más productivo, digamos, el más rentable? Mire, tiene usted actividades de transporte, tiene actividades de comercio, tiene actividades relacionadas con las farmacéuticas, tiene actividades de comunicaciones, pero, Alfredo, eso es lo bueno, eso es lo sano. En una economía sana, lo que queremos ver, y obviamente de la banca nos interesa, que todos los sectores productivos crezcan, se desarrollan y hagan utilidades. Lo que no podemos hacer en el Ecuador, y que nos hemos mal acostumbrado en los últimos 10 años, es a pensar que la banca tenga utilidades, que la banca sea rentable, que la banca le vaya bien, es una mala noticia. Como le comento, el hecho de que el año anterior, ya estoy hablando del año 2019, hayamos cerrado con estos 600 millones de dólares que usted menciona en utilidad neta, ¿qué es lo que tuvimos que hacer el año pasado para lograr ese nivel de rentabilidad? Tuvimos que entregar, ¿no es cierto?, el saldo más alto de crédito histórico, 30 mil millones de dólares en términos de saldo, 2 mil 700 millones de dólares más. Tuvimos que traer del exterior mil millones de dólares adicionales para compensar la liquidez local. Y esta es una gran noticia, Alfredo. El año pasado, la banca logró... ¿Pero la traída de esos mil millones fue voluntaria o la decretó el gobierno? No, muy importante, Alfredo. A diferencia de lo que pasaba en el año 2015, 2016, en el cual había obligación de traer el dinero de la banca, ¿no es cierto?, que estaba afuera para hacer transacciones, ¿no es cierto?, y para colchones de prudencia, en este caso, estos mil millones que estoy mencionando son mil millones frescos que logró conseguir el sistema bancario privado en multilaterales, en bancas de inversión y fondos de inversión que si no hubiesen venido al Ecuador hubiesen significado que no podíamos mantener líneas de crédito abiertas. Ese es el camino... Ahora, pero otro resultado del mercado regulado son altas tasas activas de interés y compatibles con el nivel de una economía dolarizada con baja inflación o sin inflación. Pero eso también genera las más altas tasas pasivas de un país con moneda fuerte para captar dinero del público. Esto lo considera un círculo vicioso de un país rentista o un círculo virtuoso de un país productivo o se necesita un equilibrio. Alfredo, hay tres elementos sencillos que componen la tasa de interés en cualquier país. El costo del fondeo, el riesgo de entregar ese crédito a los diferentes sectores productivos o de consumo y el costo de colocar ese crédito. Quiero hacer mención a cada uno de ellos muy rápidamente. El primer elemento, el costo de fondeo que mencionaba hace un momento. ¿De qué depende del costo del fondeo? Depende de la liquidez agregada de la economía, del nivel de riesgo país y sabemos que hay muy poca liquidez en el Ecuador agregada. No es que están sobrándonos dólares, sino que están faltándonos dólares en el Ecuador. Y el nivel de riesgo país, por ejemplo, a cerrar el año 2019, se disparó incluso por encima de los 1.400, 1.500 puntos. Eso hace que el Ecuador tenga una tasa de depósitos frente al PIB que es de las más bajas de toda América Latina. No logramos captar recursos internacionales que vengan ni a los sectores productivos en buena forma ni tampoco al sistema bancario. Primer elemento, costo de fondeo muy alto. La tasa de interés que usted acaba de mencionar es uno de los elementos que incrementan este costo de fondeo en la tasa pasiva. Segundo elemento muy importante, el riesgo de colocar en un entorno complicado como el que vive en el país, en el cual hay una gran cantidad de industrias aproblemadas, hay que colocar dinero en forma adecuada, pero ojo, hay que recuperar ese dinero porque ese dinero no es de los bancos, es de las personas, es de los depositantes. Eso incrementa también el riesgo crediticio. Y el tercer elemento, colocar el dinero y llegar a todas aquellas personas que requieren financiamiento en el Ecuador es muy complicado porque tenemos un 50% de población que no está bancarizada y llegar a esa población es bastante caro, bastante riesgoso, pero lo estamos haciendo. ¿Y cómo ayudaría, por ejemplo, la apertura hacia la banca internacional en un país dolarizado parece algo lógico, pero sin embargo existen regulaciones tributarias que le hacen difícil o casi imposible a un banco extranjero operar en el Ecuador? Alfredo, lo he comentado en las entrevistas anteriores que usted amablemente me ha hecho, la banca privada ecuatoriana y la asociación de bancos está totalmente dispuesta a que venga la banca extranjera, que vengan los capitales extranjeros del sistema bancario y que podamos tener un sistema bancario mucho más competitivo. Estamos listos para competir, pero ¿por qué no vienen esos bancos extranjeros? porque obviamente tenemos una normativa internacional que todavía se mantiene de esa época anterior, una normativa internacional hecha a la medida correísta, ¿no es cierto? que no nos tiene en línea con las mejores prácticas internacionales. Nos hemos inventado una serie de normativas que nos dan alejado de los mercados internacionales, que nos dan alejado de la banca internacional y que eso hace de cierta forma que no se interesen los bancos extranjeros por venir al Ecuador y además hay que recordar que no es que la gente está haciendo fila para venir al Ecuador a comprar un banco o para poner un banco adicional es tremendamente complicado y tampoco hay una estrategia nacional ¿no es cierto? privada, público-privada ¿no es cierto? o solamente del gobierno para atraer esos bancos de forma adecuada. Ese es un elemento en el que tenemos que trabajar. Otro elemento importante es saber ese récord de crédito digamos en qué proporción se asigna cuánto para improtecarios, para comerciales, para créditos de consumo cuál es el crédito prevaleciente. Tremendamente importante eso, Alfredo. Lo que tenemos acá es que hay dos segmentos que han crecido fuertemente el año anterior. El segmento de microcrédito y el segmento de consumo. Los dos crecieron alrededor de cada uno de ellos alrededor del 16,5 16,17%. Es una buena noticia por ejemplo ver que el segmento de microcrédito recibió un saldo también muy alto de crédito de 2,000 millones de dólares y tenemos más de 700,000 operaciones de crédito desembolsadas en ese segmento que obviamente recibe créditos pequeñitos pero son créditos para los microempresarios. Por el otro lado el segmento de consumo a veces la gente tiende a pensar que entregar crédito a consumo es malo y que no ayuda a rehabilitar la economía. Eso en términos generales es un error porque si es que la banca privada no hubiese logrado colocar alrededor de 11,000 millones de dólares en crédito de consumo en las manos de los ecuatorianos directamente la economía se hubiese caído mucho más de la que ya se cayó el año anterior y las empresas no hubiesen podido al menos mantener niveles de venta adecuados. Ese es el rol que tuvo la banca el año anterior y durante el año 2020 iniciamos con mayor solvencia mayor estabilidad un nivel de capitalización histórica que nos va a permitir seguir haciendo lo que tenemos que hacer conseguir liquidez y entregarla hacia los sectores productivos y aquellos que lo necesiten. Julio José Prado gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias Alfredo por la entrevista.